chico si quieren tener diamantes gratis de free fire solamente tienen que ingresar a esta página ya ni master debo la descripción del vídeo están unos links y ahí pueden ingresar y ganar y 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